El próximo domingo celebramos el 29 de este ciclo litúrgico. El Evangelio nos narra la insistencia que hace una viuda a un juez que no le quería hacer justicia. Y al final cede el juez precisamente por la insistencia que esta señora le hace. Y esto es importante no porque el juez le haga caso a la viuda al darle tanto la lata. Esto lo trasladamos a Dios y no es que Dios nos vaya a hacer a nosotros justicia por el hecho de decírselo una y otra y otra vez. Él sabe de sobra lo que necesitamos y en una vista, en una simple vista, sabe toda la existencia nuestra. Sin embargo, es importante para que nuestra actitud, nuestra firmeza, nuestra constancia, nuestra permanencia, haga que Dios esté más presente en nuestra vida y pongamos, por tanto, nuestra vida en sus manos. Las necesidades que le pedimos a Dios no son simplemente un capricho o una cosa esporádica, sino que sea asunto realmente importante en nuestra existencia. Después dice Jesús, y cuando Dios al final siempre hace justicia y actúa según derecho. Y es la justicia que nace de la alianza. Y esa justicia no es la distribución justa de todos los bienes, no es eso. Es la radical igualdad en la dignidad humana que el pueblo judío tiene a partir de la alianza que Dios hace con él. Y después a justicia se deriva en el Nuevo Testamento como justificación, como salvación. La justicia de Dios es siempre salvación para el hombre. La tercera idea que aparece en el Evangelio es cuando al final dice Jesús, y cuando venga el Hijo del Hombre, cuando yo venga al final de los tiempos, encontraré esta fe en esta tierra. Esta fe es encontraré a hombres y mujeres con la confianza suficiente, con la fidelidad y la fiabilidad suficiente para que hayan tenido en cuenta en su existencia la presencia de Dios, porque eso es importante para recibir sus propios beneficios. Esto lo pueden ver ampliado en la web familiafranciscana.com.